Hay una historia que dice así, no es que el toro sea bravo, es que la vaca es inquieta Hoy traigo flores pa' un funeral, porque lo nuestro llegó a su final ¿Cómo carajo te voy a culpar si lo que me hiciste yo te lo hice igual? Los cachos, todo el mundo los pone cuando está borracho Los cachos, pero ya no somos ninguno muchacho, así que mejor Tú por aquí, yo por allá, hoy tú te vas con otro y otra vendrá Tú por aquí, yo por allá, dos corazones rotos Tú por aquí, yo por allá, y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá, y nos dejamos de pendeja Tú por aquí, yo por allá, y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá, vamos a dejarnos ya de pendeja Ok, abro debate, quiero hacer una pregunta pa' crear disputa Si un hombre es infiel, es un cuarto bate, y si una mujer lo hace, dicen que es una Es una cosa injusta, si los dos mordimos de la misma fruta Que lance la piedra, que no lo disfruta Cuando estás en guerra, cualquiera ejecuta Y te digo, no me cambie el tema Dime, ¿cuál es el problema? Porque lo que pa' los nenes es igual pa' las nenas Repite, no me cambie el tema Dime, ¿cuál es el problema? Porque lo que pa' los nenes es igual pa' las nenas Los cachos, siempre terminan llorando los machos Los cachos, pidiendo botella y bailando borracho Tú por aquí, yo por allá, hoy tú te vas con otro y otra vendrá Tú por aquí, yo por allá, dos corazones rotos Tú por aquí, yo por allá, y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá, y nos dejamos de pendejas Tú por aquí, yo por allá, y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá, vamos a dejarnos ya de pendejas Guayna, coge salsa, muchacho Puerto Rico y Venezuela, el mismo gallo La misma escuela, mami La misma mata, distintos cocos Timbalero La Buenavitchi, Michichi, Servando y Florentino Acaba, yeah Los primeros Dale pa'lante, 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 pa'lante Que pa' atrás es flecha Zorro Desde Caracas hasta el Castillo del Morro